Vamos a hablar con Gustavo Abur de una historia sorprendente. No es una historia de superación como les traemos toda la semana en toda pasión, pero es una historia que vale conocer porque hasta yo te lo pregunté, Gustavo. Le digo, no me digas que este pibe sí. ¿Este pibe qué? Armando Johansen es una de las figuras de la selección argentina de volei. Fue nombrado el mejor jugador del último campeonato mundial que Argentina ganó. Histórico campeonato mundial que logró la Sub-23. Él fue nombrado el mejor jugador, pero tiene otro costado, el costado de youtuber. Él lo empieza por algo que vamos a ver en la nota, una lesión que tiene muy grave, empieza y no puede parar. Y tiene muchos seguidores. Muchos seguidores y cada uno de sus videos tiene muchas visitas. A ver, vamos a compartir la nota de toda pasión. ¡Suscríbete! 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 Soy jugador de volei hace muchísimos años. ¡Exactamente hace... ¡8 años! Bueno, este año yo estuve con la selección mayor y bueno, tuvimos después con la selección Sub-23 el primer campeonato mundial histórico. Yo tuve un premio individual de mejor jugador del torneo, que es el segundo en la historia que recibe Argentina. El primero fue Marcos Milinkovic. Tuve una lesión en la mano izquierda, que es justo con la que ataco, que me corté de tendón, arteria y nervio. Casi la pierdo, es una mano que tengo al 40%. Salí a correr una pelota, salto a los bancos, sigo corriendo. Y había una puerta con un vidrio y yo tiro un manotazo, me corto la mano. Me replanteé vivir de esto o dejarlo completamente. Ese fue el momento donde yo me puse a hacer videos porque me había dado cuenta que mi cable a tierra había dejado de ser un cable a tierra y pasó a ser lo que es ahora mi trabajo. Loco, encontré en YouTube una paz mental, por decirlo de alguna manera, muy bizarra. Fue a dos semanas, a mí me pasaron volando, eh. Sorry, loco. Le digo de salir a tomar algo, le digo un bar, me dice que sí, bla, 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 bla. Y noté cosas que me llamaban la atención. Es que el celular no lo soltó nunca. Mirá que le di, tipo indirectas. Onda, larga el celular, la concha de tu hermana. Si no le reojo, estaba en Twitter. Estaba en Twitter. No es que estaba hablando ni con la vieja, ni con una amiga, ni con un novio, viste. Estaba en Twitter. ¿Cómo vas a estar en Twitter? Puede pasar, puede pasar. A mí me pasó. Y tuvimos que aprender a convivir con eso. Nunca lo vemos cuando está filmando porque tiene sus momentos. Y siempre vemos, sí, somos los primeros que vemos los trabajos que él quiere mostrar. Ah, no, 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 no. ¡Puto! ¡Puto! En realidad hace muchísimos años que a mí me gusta hacer reír. Y por el tema deportivo yo no podía hacer las dos cosas a la vez. Así que resultó que me fui a hacer humor a internet. Me metí, hice un canal en YouTube que es Mr. Jordi. donde ahí hago mis locuras, saco lo mejor de mí fuera lo que es la cancha. Trato de no mezclar lo que es deporte con lo que es humor, porque uno es mi trabajo y otro es un cable a tierra que yo lo uso para divertirme, para despejarme de mi trabajo. Y bueno, hacemos un par de locuras. Ahí grabamos en mi casa, hacemos unos gritos, unos saltos. Puché las mejores dietas. Que podría hacer un video también de eso, de las mejores dietas para llegar al verano. Que tampoco lo pude hacer. Por eso subo una semana de videos enteros. Pero bueno, los próximos no van a tener que ver con dietas y dietas. Y Júpiter. Eh, es como entrenar, pero en la cámara. Jamás se me ocurriría, pero hay gente que realmente piensa que un día voy a sacar el celular y me va a poder grabar ahí en el medio del partido. Verlo jugar es un placer, es una emoción, porque hace muchos años ya que hace volei. Y verlo crecer dentro de las canchas y fuera y compitiendo en varios países, realmente lo que más sentís es emoción. El sueño es irse a jugar a Europa, sobre todo a Italia, que es un país que yo amo. Y ya cuando me retire, porque no pienso dejar el volei hasta tener, no sé, 36, 7, que no me dé más el cuerpo, poder seguir con una carrera humorística o en la tele, o en la radio, o en teatro, o todos juntos. Es una aspiración grande, pero hay 15 años más adelante, yo tengo 22 todavía, soy un pibe. Bueno, ¿quién diría, no? Qué imagen de la de Johansen en lo que es en medio de ser un youtuber y un deportista de élite a nivel mundial, eh. Se divierte, tiene como ídolo a Marcos Milinkovic, el gran ídolo del volei argentino, y es admirador de Leloutier. Bien, bueno, eso sirve, Guille, también para hacer un poquito de sus andanzas a través de los videos, ¿no? Está muy bien, porque si breva Leloutier, va por buen camino. Bueno, Beiber, un capo. Muy bien, ¿eh? 3-2, Guille, para vos. Empate tuvo, Beiber. No, 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 no.